¿Quieres play o todavía no? Pequeño con uno, con suñón por ahí con mi compo que le voy a grabar, ¿ok? ¡Vámonos! Dedicado para que el MyJot está fingiendo por ahí. ¡Vámonos! 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 El mal de solo me desentí, los chines son sin poder de mí, pasamos de fe en el amor y ahora me cuenta que no puedo vivir sin ti. Pequeño con tu amor, tu me lo gracias a ti. Y ahora sin tu cariño no puedo vivir sin ti. Pequeño con tu amor, si no estás a mi lado, tu voz no necesitas que todo es que no te he olvidado, ¡Vámonos! 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 Bueno, ya que andamos por aquí bailando ¿Qué pasó, hijo? Ok, eso no Vale, nos vamos con un poquito de ritmo Porque se le piste el frío Porque ya vi que tiene frío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se tiró por la voz